No sabemos exactamente qué ha podido ocurrir y ahora vamos a conocer a un hombre sobre el que los científicos tampoco se ponen de acuerdo. ¿Cómo es posible que con 79 años, un año más, vaya a correr los 101 kilómetros de ronda así, Superpaco? Su imagen de corredor incansable con 79 años ha dado la vuelta al mundo. Superpaco protagoniza documentales y hasta estudios científicos. Ahora también un libro. Mi nombre es María José. María José, ¿no? Ahí está, la firma de Superpaco. ¿Te lo llevas? ¿Este hay que guardarlo como oro en paño? Como oro en paño. Toda una reliquia. Desde luego que sí. Si queréis hacernos alguna pregunta o tenéis alguna cuestión. ¿Qué tal la experiencia en el Mont Blanc? Yo dormía en una habitación muy chiquita y había cuatro o cinco durmiendo. Uno roncaba, el otro va acá para allá. Luego yo las comía aquellas, no comía. Y me ponía bien de malo. Este sábado es el 101 de ronda de la legión. ¿Cómo lo estás preparando y cómo te motivas para esa prueba? En las carreras hay que tener mucha precaución. Porque ahí hay peligro porque hay mucha... puede meter una pierna a uno. Entonces hay que tener mucha precaución en todas las carreras. Paco tiene seguidores en todo el país y encuentros como este son cada vez más demandados por deportistas que lo ven como todo un ejemplo. Lo tenemos aquí presente y tenemos mucha suerte de poder contar con él. Y además pues diría que sobre todo eso, que sigue transmitiendo muchas ganas y que esa empatía pues de una persona así tan cercana como él y ese entusiasmo que le pone a todo. Una persona ya tan mayor que tenga esa capacidad y ese aguante que a lo mejor una persona más joven no es capaz ni hacer ni la cuarta parte. Narra la infancia de un niño de la posguerra. Luego cómo se muda a la barriada del Sexmo en Cártama. Y luego cómo empieza a correr las carreras de gran travesía, su relación con la montaña. Yo empecé a correr con 60 años aproximadamente. Yo tenía el colercherón y entonces fui al médico, me dijo a mi médico, usted tiene que andar. Y entonces yo le conté lo que hizo. Y entonces me decía el médico, yo usted lo ha dicho que antes no quedaron por los riñones. Y entonces ya yo empecé a andar. Él siempre está andando allí en la huerta, para acá, para allá o cuando no está con sus olivos. Y luego los fines de semana, siempre y cuando no esté en alguna carrera, que normalmente está en alguna carrera, él por su cuenta está realizando esa ruta, que aquí se relata también en el libro, de unos 42 kilómetros y 1.600 de desnivel positivo, que prácticamente es la distancia y desnivel de una carrera ya considerable. Mi padre es una fuente de inspiración y de motivación, no solo para los corredores, es una figura que trasciende el mero ámbito deportivo. Y ya lo ven como una persona que te ofrece la posibilidad siempre de hacer algo. O sea, ya no tienes excusa en cuanto a la edad o la condición física. Si tú realmente quieres hacer algo, pues simplemente tienes que poner a ello y sobre todo trabajar. Él insiste mucho en lo que puedes conseguir a través de la fuerza de voluntad y a través del trabajo. Y no se cansa, dentro de dos días se enfrenta a un nuevo reto. Correrá por un décima vez los 101 kilómetros de ronda. Una carrera muy dura, solo apta para valientes como él.